Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tu me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, yo te voy envío llenando el vacío Subiendo y bajando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo me va saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Hay que estar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu dolor Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo es mío llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química Con viento anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con lo mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo una noche rock Una noche rock Ahí va a estar tu voz Y ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo una noche rock Con tremenda nota Oh 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 Amor, es que se me va el dolor